¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Cholupi, una vez más con ustedes un poco diferente, estamos aquí afuera y vamos a hablar hoy una práctica para saber si tu tercer ojo está activado o no. Nada más que una sencilla práctica rápida para ver si es que está activado. Pero si es que no has visto el video de ayer, por favor vete y ve el video de ayer que hablamos sobre la compasión y el tercer ojo. Es muy importante que se tenga primero la compasión para luego seguir con esta práctica. Pero me mandan siempre e-mails, me mandan siempre comentarios, quieren escuchar de prácticas, entonces vamos a darles. Pero primero vayan y ven este video, aprendamos todos sobre lo que es la compasión. Entonces, con la práctica lo único que nosotros necesitamos hacer es sentirle al tercer ojo. ¿Y cómo se hace eso? Primero creamos una energía dentro de nuestras manos. Sí, con nuestras manos creamos una energía. ¿Y cómo hacemos eso? Imaginaos sobre algo que les produzca mucha gratitud, más o menos parecido al Reiki. Podemos imaginarnos algo que nos produce mucha gratitud, que nos hace sentir muy bien por dentro. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro esposo, esposa, hermanos, lo que sea, mascota. Algo que le produzca a usted ese sentimiento de gratitud y amor. Y lo pone aquí, en las manos. Y luego empieza a hacer así. Este ejercicio, así, nada más. Lo que va a sentir es como una burbuja de energía suavecita, como que de pronto se junta y se separa. Se junta y se separa casi como imanes. Y lo vas sintiendo. Y es algo bastante placentero. Y luego coges y te concentras en los dedos. Vas haciendo así. Y a lo que estás concentrado en los dedos, buscas sentir esa misma sensación que sentías aquí en las palmas. Al hacer así, al sentir eso, luego te llevas al ojo acá y empiezas a girar. Si es que no sientes nada, entonces puede ser que tu tercer ojo esté un poco bloqueado. Pero el 90% de las personas vamos a sentir un pequeño calorcito, una pequeña resistencia mientras estamos haciendo así. No te preocupes que si haces para un lado o haces para el otro lado. Eso no es. Eso es dogma cuando nos empezamos a preocupar mucho de eso. Si es que hacer entonces, si es que tú has sentido, sientes algo, entonces escudriñate dentro de ti mismo, a ti mismo. Valga la redundancia, escudriñate a ti mismo dentro de ti mismo, exacto. O sea, busca comprenderte a ti mismo. Busca darte a ti mismo más y más compasión, compasión y más compasión. ¿Y qué haces si es que no sientes? Igual, si es que no has sentido nada, quizás estás pasando por mucho estrés ahora en tu vida. Quizás estás pasando por momentos en donde alguien se te está imponiendo en tu vida y quizás no estás en armonía completamente con esa persona o quizás también puedes tener algún problema de salud. Son muchas, muchas variables, muchas circunstancias que pueden entrar para que en ese momento esté bloqueado tu tercer ojo. Entonces esa es la práctica simple, sencilla, al grano. Esa es la espiritualidad práctica aquí que queremos compartir con cada uno de ustedes. Entonces deje ahí en los comentarios. ¿Sentiste algo al hacer aquí? ¿Sentiste algo? Vas a intentar practicar más y más compasión, compasión y más compasión para tener el lente de la compasión y del amor y de la tolerancia cuando se te abra ese tercer ojo. Esa es la cosa. Entonces dejamos todo a mente, dejamos ahí y esperamos. Estoy un poco que no puedo hablar porque hace un poquito de frío aquí, eso es todo. Pero entonces nos vemos en la próxima y deja ahí en los comentarios. ¿Sentiste algo durante la práctica? ¿Tienes alguna otra práctica que puedes sugerirnos? Déjalo ahí en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!